La educación debe ser primordial para un gobierno, ya que sin ella sus jóvenes están expuestos a que caigan más fácilmente en la delincuencia. Que sea el apoyo más a la educación, no hace falta más educación, que sea gratuita, siquiera mínimo la prepa, porque sí sale caro mantenerse uno propio y pagarlo en su escuela. Yo creo que es de suma importancia el darle impulso a la educación, ya que es la única vía que tenemos los jóvenes y los niños para sacar adelante este país. Educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. El gasto educativo en México representa el 6.5% del Producto Interno Bruto, muy por debajo de lo que destinan otros países en América, según Informe del Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 2011. Una causa fundamental de esta situación de la educación en México es sin duda la falta de recursos económicos. Las pruebas internacionales muestran que cerca de la mitad de los alumnos de 15 años no han desarrollado las capacidades mínimas en matemáticas, ciencias ni aún en lectura. Otra causa muy importante de las eficiencias de la educación mexicana radica en el ambiente social, cultural, político tan deteriorado que hay en nuestro país. Generan en los jóvenes y en los niños actitudes antivalores que hacen prácticamente imposible una buena educación. Si no se modifican esas condiciones culturales, sociales, políticas externas en las que viven los niños y los jóvenes cotidianamente, no podríamos esperar el que la educación escolar, el que las escuelas cumplan con todo su cometido. Hace algunas semanas, Andrés Manuel López Obrador me habló y me dijo, Juan Ramón, quiero hacer de la educación en mi gobierno la más alta de las prioridades de mi política social. Por supuesto, aquí estamos, como todos ustedes, construyendo lo que va a ser sin duda la mejor propuesta en materia educativa que va a poder ofrecer algún candidato a la presidencia. Va a reivindicar lo que tantas veces hemos puesto muchos de nosotros en diferentes documentos. Va a reivindicar el clamor de los jóvenes, va a editar gobernando y va a gobernar educando. Andrés Manuel López Obrador propone 10 acciones concretas de gobierno para transformar la educación en México. Será prioritario el fomento a la lectura. Se establecerá la lectura como asignatura independiente desde preescolar hasta secundaria. Se reducirá el tamaño de los grupos gradualmente hasta 30 alumnos por docente. Se impulsarán las escuelas de tiempo completo. Se procurará multiplicarlas en las regiones marginadas del campo y de la ciudad y se aumentarán las horas de estudio. Se reforzarán los liderazgos escolares. Hay que acabar con la corrupción actual y lograr que se termine el cacicazgo sindical que use el escalafón para otorgar ascensos y establecer la cadena de mando. Se capacitará y actualizará al magisterio. Se acordará con los maestros una evaluación profesional a su desempeño. Daremos atención especial a las escuelas normales para que las nuevas generaciones tengan cada vez un mejor nivel académico, técnico, pedagógico, pero también ético. Se garantizará la educación gratuita. Se abolirán las cuotas anuales que se dan como cooperaciones voluntarias en escuelas públicas. Habrá apoyos para los estudiantes de las zonas marginadas del campo y la ciudad. Se ampliará el programa de desayunos escolares en las comunidades y colonias más pobres. Se entregarán becas a estudiantes de familias humildes en todos los niveles escolares. Se entregará también de manera gratuita, como se hace en el Distrito Federal, uniformes y útiles escolares en todas las escuelas del país, desde preescolar hasta secundaria. La entrega de recursos será directa a cada plantel educativo para su mantenimiento, reconstrucción de aulas, así como el mobiliario y el equipo básico. Se revisarán los planes de estudio de las escuelas tecnológicas a fin de adecuarlos a las necesidades de las regiones del país. Habrá acceso gratuito a Internet para todos los estudiantes de las escuelas públicas. Se dará atención especial al deporte, a las artes y se impulsará que en todas las escuelas públicas de nivel básico se incluyan asignaturas y materias como el civismo, la ética, la filosofía, la historia y la literatura. Nuestra propuesta es construir más planteles de nivel educativo y que todos los jóvenes inscritos en una preparatoria o bachillerato público tengan derecho a una beca, como ya se lleva a cabo en la Ciudad de México. Vamos a otorgar presupuesto suficiente a las universidades públicas para garantizar el acceso a todos los jóvenes que deseen estudiar el nivel superior. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. Que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, que no importe la condición económica, social de los padres. Por eso van a haber becas y no se va a rechazar a nadie.